Después de cinco minutos, irás a mi despreciar Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se me enseñó En tus ojos, se hacía nada y me olvidaba de mi boca Estos días, a tu lado no tenía nada que acordar Mi tiempo de terminar, para comenzar a amar Sin tocarme, algo dentro se me enseñó Hoy la sonido que cae mi corazón Entre mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya murió la noche se cierta Entre mi vida, yo tengo nuevo Te comencé por extrañar, pero pensé a necesitar de nuevo Buenas noches, ya no existe, ya no existe nadie más Después de este tiempo, no quiero volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que se sueñe de mi corazón Entre mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya murió la noche se cierta Entre mi vida, yo tengo nuevo Te comencé por extrañar, pero pensé a necesitar de nuevo Entre mi vida, yo tengo el wil pool Entre mis brazos ya murió la noche se cierta Encienda, entra en mi vida Yo tengo nuevo Te comencé por extrañar Pero pensé a necesitar Te muero